Obviamente me excuso si te dices sentir mal en algún momento, claro que sí, y todo eso. Yo nunca, 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 y como respeto a tu bebé, porque es hijo de un amigo mío, el amigo albero, nunca lo he mencionado ni siquiera en un DM. A mí lo que me molesta es que cada vez que hay un revolú sacan a mi hija a relucir. Y mi hija no tiene nada que ver. Y yo nunca he mencionado a tu hija, y yo nunca he mencionado a tu hija. La mencionaste, publicaste el mensaje directo, publicaste un mensaje directo que yo te envié a ti, directo, y que yo no te autorice a subirlo, yo no te autorice a subirlo, los mensajes directos son directos, son privados. Tú supiste un mensaje donde dijiste. Te lo puedo leer lo que te dije. No, 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 pero yo te deje hablar, mi amor, yo te deje hablar. No, 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 es que esto es, ahora, a tu reaccionar y yo reacciono. Ahora tú no me vas a mandar a callar tampoco, volvemos. No, pero es que yo te deje hablar. Espera, para, 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 para en los dos, para en los dos, para en los dos. Tienes una hija. Paren los dos. Muy lejos de ser perfectas porque nadie lo es. Deténganse los dos. Nadie lo es. Deténganse los dos porque la regla es que cuando uno está hablando, el otro no lo va a interrumpir. Mimi habló, ahora le toca a Rocky y si Mimi quiere responder, pues tan pronto termine Rocky, lo puede hacer. Adelante. Me dicen cuando me toque. Ya. Adelante. Ok, ok, disculpa. Nada, la, la cuestión a lo que iba es, yo, a mí no me molesta que tú me vaciles a mí, me puedes vacilar, yo tengo los dientes bien feos, llevo, estuve diez años con Bracers, me decían Bugs Bunny en la escuela, tienes tantas cosas así, me dan fotos mías, mías horribles en las redes sociales, me puedes vacilar de la manera que sea, lo hizo Sonia cuando me la vacilé con el diente, me vaciló para atrás. Eso está chévere, eso es parte de este mundo del entretenimiento en Estados Unidos, lo hace Jimmy Kimmel, lo hace este, 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 como se llama este hombre, el Late Night Show, este, es mío. Sí, sí, está Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, el Saturday Night Live, el Saturday Night Live. Todo el mundo lo hace, fine, pero obviamente cuando uno vacila, uno sabe hasta, hasta dónde llegar, pero tú tienes que tener cuidado y te lo digo con respeto, porque, y yo le he hablado, lo he hablado del mes de la mujer, o sea, ¿por qué atacar a mi esposa, que es mujer? Atacar a mí. Nadie ataca a tu esposa. Sí, yo te va, oye, tú dijiste que subiste una foto de ella, ella no tiene nada que ver. Pero es que entonces tú me atacaste a mí, vamos a, volvemos, pues entonces tú me atacaste a mí, porque tú pusiste, que yo estaba chapeando intercambios, pues tú me atacaste. Yo no dije eso, que estaba chapeando intercambios. Ah, no, tú no dijiste eso. La que subió, la que subió, yo nunca puse, está chapeando intercambios en ningún lado. ¿Dónde está la ataque? Cuando, antes de que tú subieras lo de mi esposa, yo no había dicho eso nunca, mi amor, mi amor. Identifícame, identifícame, dónde está la ataque. Mi amor, antes de que tú subieras lo de mi esposa, yo nunca dije que te hubiera chapeado nada, eso no existe. Identifícame, ¿dónde está la paquia a tu esposa? El ataque está en que no hay que involucrarla en algo que es un problema mío. Si yo te ataco, tú me atacas a mí. ¿Quién la involucró? O sea, tú me estás diciendo a mí que yo la involucré, porque yo puse, como tú puedes poner intercambios de mil personas, como tú puedes poner fotos de intercambios de mil personas, tú alegas que porque yo pongo un post, que yo no escribí nada negativo de ella, pero tú alegas que por yo poner un post... Está bien, pero me involucraste, me pusiste una foto, y yo entiendo, y yo entiendo... Tú entiendes que yo la ataqué a ella, pero cuando tú dices que yo me trabajo, que yo soy una chapeadora, 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 yo nunca he dicho a la ayer que tú eres una chapeadora, yo nunca he dicho eso. Ok, ok, perfecto. Antes de que tú subieras lo de mi esposa, yo no había hecho, el pasilón estaba en que el cacheteo, eso no es... Es que, ¿sabes qué? Que quien siga reteniendo a tu esposa, quien siga reteniendo a tu esposa, tú misma te lo vacilaste, tú misma te lo vacilaste. Porque tú... Vamos a hablar... Vamos a hablar de la familia. ¿Sabes lo que pasa, Mimi? Y perdona que te interrumpa. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo veo que la... Permiso, permiso, permiso. Permiso, permiso. Habla de mí. Está bien, mi amor, está bien, pero... Saca a tu esposa aparte. Saca a tu esposa aparte. Saca a tu esposa aparte. Yo te dejé hablar. Es que yo te estoy hablando. Yo te estoy contestando. Saca a tu esposa aparte y habla de ti. Pero ya deja de ser... Saca, mi amor, lo que pasa es que cuando tú... Permiso, permiso. Porque a tu esposa no se le atacó. Permiso, mi amor. Cuando tú atacas familia, siempre yo lo he interpretado como que se le acaban. Cuando tú llegas a involucrar una persona que no tiene nada que ver, es que no tienes argumentos. Y eso es la triste realidad. Es que el que no tiene argumentos eres tú. Fáin, tú lo único que tienes que hacer... Como tú no tienes argumentos, como tú no tienes argumentos y te molesta... Vacílame a mí... Que por ejemplo, si hubiera esa persona un poco de Jackie con un bolso y estaba de intercambio, Jackie no se iba a sentir atacada. ¿Por qué se tiene que sentir atacada? Yo no estoy poniendo nada malo. Tú trabajaste con Jackie en lo de... Pero tú te interpretas de la forma que te conviene. Porque volvemos. Estás cogiendo las cosas a tu conveniencia. Ok, ok, te explico, te explico. Permiso, permiso. Tu esposa sí ha hablado negativo sobre mí. Tú trabajaste un proyecto con... Tú sí ha hablado negativo de mí sobre tu corazón. Permiso, permiso, permiso. Pero eso no cuenta. Volvemos. Tú vas a cogerlo, pero te conviene. No, no se puede ver. Tú trabajaste con Jackie Fontanes en el proyecto de OnlyFans, ¿verdad? Vuelvo y repito. Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Te pregunto, te pregunto. Te pregunto. Yo fui productor de Jackie Fontanes, de la radio, de WhatsApp. Ajá, cuéntame. Tú puedes creer que Jackie Fontanes atacaba a Mansalva, a Patricia Corsino en el aire, atacaba a Mansalva, a Nicole Chacón en el aire, y tú fuiste donde iba a decirle, no hagas eso, chica. Te pregunto. ¿Tú sabes qué, Rocky? Te pregunto, te pregunto. Te pregunto. Te pregunto, porque cuando mujeres llegan a la radio hacen lo mismo. Yo he defendido a Maripilio en muchas ocasiones. Yo he defendido a Zuleika Rivera en muchas ocasiones. Yo he defendido a Natalia en muchas ocasiones. Pero la abordaste ahí aquí en cuanto a este tema. Y yo te pregunto, ¿cuándo tú has defendido a una de las mujeres anteriores? Para que tú me dejes el ejemplo, porque te respondo la pregunta. ¿Cuándo tú has defendido a mujeres, he defendido a gente, dos causas? Pregúntale a Urbu, en estos días. Tú las has defendido toda tu vida. Es un documental de defender a Natalia Rivera en algo que la estaba pasando, y la defendí al aire. Sí, pues fíjate, yo acabo de hacerlo con la talla del tema, y eso no es la realidad. La defendí, pero vea, a capa y espada. Pero volvamos a lo mismo. ¿Por qué tú estás desviando la atención de lo que es? ¿Por qué estás desviando? Yo lo único que te pido, lo único que te pido es, aceptas todas las cosas, pero a la hora de hablar, no puedes aceptar. Para no hablar de esto, voy a ir a ir a comerciar. Vale, yo lo único que te pido, te pido, obviamente, disculpas, si te sentiste aludida por algo, fine, no voy a vacilar más contigo, punto, punto. O sea, no existes, te voy a dejar, siga tu rumbo, fine, porque obviamente estas cosas son promoción. Pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a poner orden, porque es que están hablando los dos a la vez y no se entiende. Ok, ok. Me avisan. Adelante, Rocky. Adelante, Rocky. ¡Gracias!